en esta transmisión y los invitamos a seguir en acceso directo damos inicio a este encuentro inicia el saque y la tiene la pelota los cafetaleros abriendo por la banda izquierda un buen corte recupera ese balón vamos a ver si logran imponer una oportunidad del disparo pasa muy cerca el primer disparo de lechuzas y llevar llevar tranquilo este encuentro pase ese 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 disparo viene este pase filtrado bien el jugador de lechuzas pasar ese valor pase filtrado pelea se van mano a mano y un largo largo le queda solo saca el disparo cerca cerca se queda cafetaleros en esta vez sino que la milésima vez que ocurre en este en este pequeño mueble de herradura que es una de las puertas que ya renovaron aquí en la ciudad de Tislao Tierras el balón le queda a Pumarejo intentaba puntearla pero en la línea el jugador de cafetaleros otra vez viene lechuzas lechuzas con el remate meramente desviado pero de una jugada vicio va hacia la cabeza el guardamento tenemos al paso Pumarejo la zurda ahí queda el balón de la deriva y pues bueno tenemos una sanción a favor del conjunto visitante vamos cafetaleros cami continuo vamos café venga los ñerdos primero gol 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 y de quien más de André Pumarejo con el 99 haciendo validar en su máxima expresión que es el máximo romper redes de este conjunto de lechuzas Gabriel va para Pumarejo Pumarejo no se logra concretar con este balón pero Gabriel lo vuelve a recuperar viene Víctor 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 viene con el balón Víctor va para Gabriel va para Gabriel se va requea la jugada la deriva pide mano no es así la cabeza excelente palmas para el defensa de cafetaleros y tengamos tablas en el marcador te cuento después porque viaja ese balón el servicio al man pide mano gol 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 del equipo de cafetaleros gol y se arma vienes presionado por cafetaleros viene el conjunto de lechuzas lechuzas va por este sector de la derecha manda el servicio pasa el arquero el arquero de una de un puñetazo escapa ese peligro la deriva es cafetaleros que tiene este esférico hay abusados todos que empiezan a tocarle de que taquito señores se viste y se pone guapo pide mano pide penal 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 para el equipo de cafetaleros señores fueron en busca de bronce y encontraron oro señores y señores silbatazo el árbitro central prepara apunta el disparo gol 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 de cafetaleros gol gol de cafetaleros el conjunto aromático le da la vuelta volvemos a las acciones viene el conjunto de cafetaleros que con este servicio largo largo buscará con netzar encontrar alguna jugada viene cafetaleros cafetaleros piden mano piden mano se quede se van agarrando señores viene cafetaleros con el disparo gol de aca 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 momentos. Viene Lechuzas con este servicio Silva Taza, me parece que va a ir lejos, lejos, lejos. Y con esto se termina, Lechuzas pierde en su cáncer. Es el conjunto de cafetaleros que le pone tres goles por uno a la escuadra de las Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez. Nosotros nos despedimos y agradecemos a las personas que nos sintonizaron.